En lugar del chupón, ¿tú le darías un cigarro a tu hijo? Es lo mismo que fumar estando embarazada. Evítalo, y con ello evitas también mayor probabilidad de aborto y complicaciones en el parto, un bebé con desnutrición y bajo peso, mal desarrollo de los pulmones del bebé que le acarreará enfermedades durante toda la vida. Por un embarazo saludable, infórmate en el 01800 911-2000.